Un cubo de Rubik ¿No me vas a hacer volar? No, no, nada Este es mi gran trauma Jamás he conseguido hacer esto ¿No has conseguido hacerlo? Podrías desordenarlo Desordénalo Pablo es un fenómeno, me ha enseñado hace un rato Al desordenarlo soy un crack Podrías desordenarlo también un poco Porque asegura David Que es capaz de hacer el cubo de Rubik Que estamos desordenando En 15 segundos Venga, hombre Venga, hombre Estamos en directo, son las 10 y 10 Es que los de Bilbao lo hacemos en 15 segundos ¿Vale? Algunas cosas Lo voy a desordenar mucho más A ver si te va a salir ahora Cuidado Bien preparado Bueno, iba a hacerlo yo con mi reloj Tenemos ahí un cronómetro, si es la tele, claro 5, 4, 3 3, 2, 1 Tiempo Dale, ya está Diré una dislocación del nudillo en el meñique izquierdo Recordemos que Se le va a causar problema ¿Por qué le está pensando en 3D? Ah, está en 15, 16 Cuidado, cuidado Bueno, a ver, 5 segundos Era complicado, pero 10 segundos Pero no, no, pero, hombre Son 4 segundos más Tendrás que hacer algo Pero eso es muy complicado De todas formas, yo creo Hoy te he puesto la peor de todas las cosas Pero podrías hacer algo para salvarte Te lo voy a desordenar otra vez A ver Y te voy a pedir Así, lo primero que se me ocurra Deberás de hacer El cubo de Rubik solo con una mano Hombre, tampoco te pase Sí, sí, solo con una mano Mientras haces malabares Con La otra Enseña el cubo de Rubik Absolutamente desordenado Ahí está Y Esto sí que es difícil No es difícil ya Es lo siguiente Bueno El problema está donde mira Venga, empieza el tiempo ya Es que además de la... Esto es para demostrar Que es en directo Y que no se hace trampa Este tío No, prácticamente ni lo mira Lo mira como con el precio, ¿no? Es fantástico porque No sabemos hacer ninguna de las dos cosas Ni los malabares Ni el cubo Yo juraría que este tío Es un extraterrestre Tiene dos cerebros Ahí está Ya tiene caras Ya tiene caras Sí, las caras las llevo de serie también Habla además Está todavía para hacer el chiste Podría contar el chiste del pelo que se llama Miss Z También te lo hace todo esto Venga, a ver si puede Ahora está en ese punto En el que tienes muchas caras Pero te falta uno Podría... Un minuto Y dos segundos Bravo David, muchísimas gracias Gracias por Dios Gracias por ver el chiste Gracias por ver el chiste